hola qué tal amigos cómo están bienvenidos esta vez a un redo un rehacer esta vez de ultrón como pueden ver es una versión bastante clásica de ultrón muy diferente a lo que vemos en la versión de cinematográfica de las nuevas películas de los vengadores esta es la versión que aparece muchísimo en los cómics de hecho no ha variado mucho su diseño en ese universo es una versión clásica lo que vemos en las películas en la versión cinematográfica de la red ultrón ultrón como sabemos muchos es muy diferente de hecho en las películas se nota bastante extraño pero como les comentaba quería hacer un pequeño review está muy bien detallada por así decirlo no se puede esperar más de una marvel legend esta salió hace bastante tiempo a decir verdad de la pintura si es que se puede llamar la pintura con esta luz se ve bastante bien brilla muchísimo pero a luz natural se denota bastante el plástico y quizás un poco de barniz como suele usar el hasbro en estas figuras que nada más tienen un solo color o quizás dos en el mar 43 sucede lo mismo el molde está muy bien de hecho está muy bonito pero la pintura es la que le resta muchísimo en la calidad es bastante económica obviamente desde esos dos años y de hecho está hecho en el 2012 aquí se 2012 así que no puede esperar mucho el el diseño de el empaque es mucho muy diferente como se pueden notar en las imágenes el empaque es mucho de muy diferente ha ido evolucionando estas marvel legends conforme pasan los años y también en la calidad de las figuras algunas se quedan bastante bien y otras no tanto tienen que componer el diseño sigue haciendo casi lo mismo como pueden ver está muy bien hechicita afortunadamente está un poquito más limitada de las articulaciones por ejemplo se pueden mover de arriba abajo obviamente de izquierda a derecha no tiene ángulo el pecho también se puede mover de arriba abajo y obviamente se puede rotar no tiene movimientos hacia los lados obviamente esto lo mucho su cintura los brazos también pueden subir y bajar sin frente y hacia atrás el piso también se puede rotar tiene doble unión el codo pero desafortunadamente tienes los mismos problemas de de todas las marvel legends o algunas que sabe que están separadas pero hay muchos problemas para para moverla y de hecho en este caso el diseño le estorba muchísimo el codo también se puede mover y el diseño le estorba un poquito en esta parte las piernas desafortunadamente nada más tiene una bola que le permite moverse bastante amplio en el split pero hacia adelante y hacia atrás no se puede mover se tiene que mover completamente la articulación para moverse la pierna hacia adelante un poco limitada otra vez el diseño le estorba muchísimo en la rodilla se puede mover sus pies de izquierda a derecha y de arriba abajo un poquito limitado otra vez con el diseño no tiene ángulo solo interesante es una versión bastante viejita pero con las películas quizás valga la pena coleccionarlas de hecho se puede mover sus sombreras de hecho me hubiera gustado que esto lo tuviera el mar 43 si vieron mi vídeo quizás está apareciendo ahorita estas sombreras están pegadas no tienen articulación y se ve un poquito mal las manos se pueden mover de arriba abajo y obviamente también se pueden notar y bueno en general la figura está bastante bien el molde es muy muy bonito la pintura quizás no tanto se puede notar muchísimo que la variación de color pero lamentablemente puede decir que se nota bastante plástico y como les he comentado estas figuras valen mucho la pena repintarse con un color de más calidad quizás en este caso valga la pena con la nueva película hacer algunas modificaciones para que quede muchísimo mejor observa que brilla bastante en esta luz hay muchísima luz por todas partes y lo refleja bastante bien pero a luz natural no queda muy bien se nota bastante la baja calidad que tiene esta figura y quizás la encuentre bastante barata Ultron no es un personaje muy conocido así que pero para la colección y con estas nuevas películas del aire Ultron quizás valga la pena coleccionarla y bueno ojalá que les haya gustado ojalá que le den like y se suscriban y nos vemos hasta la próxima y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!